Hola chicos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Hoy vamos a ver la materia de geografía con el tema Las diferentes formas de relieve de nuestro país Sobre la superficie de la tierra existen lugares planos, hundidos o elevados Al conjunto de estas diferencias se les denomina relieves Algunas formas de relieve son las siguientes Llanuras, terreno plano o levemente ondulado Montañas, parte elevada del terreno Sierras, conjunto de montañas Valle Zona entre montañas y por lo general atravesadas por un río Mesetas, planicie a gran altura Depresión, terreno hundido y en algunos casos rodeado de montañas Los días lluviosos en los diferentes tipos de relieve En la mayor parte de nuestro país Los meses lluviosos van de mayo a noviembre La lluvia permite que se produzcan papas, cebollas, frutas, zanahorias Entre otros alimentos Sin embargo, si ocurren inundaciones, se dañan los cultivos Días soleados en los diferentes tipos de relieve En algunas partes de nuestro país Entre diciembre y abril La mayoría de los días son secos A veces hay tantos días secos en los meses del año Que se produce una sequía Esta ausencia de lluvia afecta los cultivos Aquí terminamos el tema sobre las formas de relieve que existen en nuestro país Espero que este tema te haya servido de apoyo Para realizar las actividades que se encuentran en plataforma Me da mucho gusto saber Que de esta manera podemos seguir en contacto Cuídate mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!